Pues se ha suscitado gran parte en estas lluvias exceso de baches, por lo tanto ha aumentado la afluencia de vehículos en el tema de la reparación de suspensiones. Ha habido daños desde, es más, ahorita les funciona mucho al tema de los llanteros, suspensiones, rines, todo lo que tiene que ver con la parte utilitaria del vehículo en tema de suspensiones, ha aumentado la afluencia de los servicios y reparaciones que se han hecho en la ciudad de Durango. ¿En cuanto estiman ustedes este incremento en esta temporada? Siempre en el tema de lluvias aumenta un 30 o 40 por ciento, por ejemplo. Así es. Ahora, el promedio de una reparación cuando una persona sufre daños en estos baches, pues va desde a lo mejor de amortiguadores, resortes, muelles, húles de horquillas, puede ascender hasta 3,000 o 3,000 por ciento de reparación en promedio. Sí, promedio. Sí.